¿Qué es la Cámara Argentina de Luthiers? Soy Julio Malarino, voy a estar participando de Argentina Resuena, como miembro de la Asociación Argentina de Luthiers y de CAFIM, que es la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales. Voy a presentar mis guitarras clásicas, las guitarras eléctricas Gallo Negro y El Virutero, que es la Escuela de Lutería. Espero que lo disfruten, agradezco a los organizadores que se están tomando un gran trabajo para que esto salga muy bien.